Música Hola, Eli les habla Y como pueden ver hoy les traigo un video de uñas El último video relacionado con uñas fue acerca de uñas de azúcar Si lo quieren ver les voy a dejar un link por aquí o en la cajita de información para que pasen a verlo Antes me gustaría decirles que estoy haciendo este video en colaboración Con una amiga de Chile llamada Marlene Debería pasar por su canal porque ella hace videos lindísimos Sobre todo relacionados con el maquillaje Y el video que ella va a hacer junto conmigo es un maquillaje para la vuelta a clase Ya que en estos días eso está tan de moda porque todo el mundo está entrando a la escuela Este es el último video que voy a hacer relacionado con la vuelta a clases Y las uñas que les traigo las llamo uñas de colcha Y es porque en cierta manera me recuerdan la forma que le hacen a una colcha cuando la están cosiendo Las mías y unos días que me las hice pero creo que todavía se nota un poquito el diseño Así que si haces este diseño por favor envíame fotos a mi Twitter para poder compartirla con otras personas Algo también que les quería decir es que se queden hasta el final del video Así que esta partecita que queda después de los bloopers Si porque hago bloopers en todos mis videos así que deberías quedarte viéndolo hasta el final Les voy a decir una pequeña noticia o un pequeño anuncio puede ser No es la gran cosa pero es algo que sé que les va a gustar algunas Así que quedate hasta el final del video O si vamos a empezar con las uñas Voy a empezar pintando mis uñas con este esmalte transparente para protegerlas del color Luego voy a utilizar este esmalte de Sally Hansen y voy a dar dos capas Y después voy a utilizar este esmalte blanco Voy a poner unas gotitas en este cartoncito Y con la punta de un lápiz voy a comenzar a hacer unos puntos Voy a hacer tres en el medio y dos a cada lado Luego voy a tomar una aguja Puedes tomar un alfiler o cualquier cosa con punta Y con el esmalte blanco voy a comenzar a hacer puntitos un poquito más pequeños De tal manera que vaya uniendo los puntos más grandes Dándole la forma que pueden ver aquí en la pantalla Y para finalizar y proteger el diseño voy a dar unas capas de esmalte transparente Y terminamos Bien o que tuve razón es súper fácil Así que como les dije al principio Inténtenlo en casa para que me envíen fotos a mi Twitter Siempre se los dejo aquí en la cajita de información En Facebook, en Twitter y en Instagram Me encuentras como Hash Creates Igual como se escribe en mi canal También quería recordarles que pasen por el canal de Marlene Para que vean el maquillaje que ella hizo y otros videos más que ella ha hecho Porque de verdad, vuelvo y les repito Maquilla muy bonito Y para aquellos que quieren aprender a maquillarse Este canal está excelente Y ahora como tengo mucho que no envío ningún saludito Voy a enviárselo a algunas que ya se me han ido acumulando Primero voy a mencionar un canal Que es el de Andrea Chaires Así que pasen por el de ella para que lo visiten Y los saludos son para Para todas les quiero enviar un beso, un abrazo y también muchos saludos Y darles las gracias por ver mis videos Recuerda que si te gustó este video Dale dedito arriba Y ya verás que tus sueños van a quedar hermosas, preciosas Durante todo el año escolar También recuerda suscribirte en este botoncito rojo Que ves aquí debajo Para que YouTube te envíe cada semana una notificación Cuando suba un nuevo video O por cierto, subo video cada domingo Y compartirlo con tus amigas Para que ellas también aprendan a hacer este hermoso diseño Muchas gracias por ver mis videos Y nos vemos el próximo domingo ¡Taaah! Porque el último video que hice fue Las uñas que les trae Las uñas que les trae Las llamo Así que Las mías ya tienen unos Tengo Facebook, Twitter Debajo para que YouTube Aquí debajo para que YouTube Te vaya El anuncio que quería hacerles Es sobre esta pequeña sesión Que veo aquí a la izquierda Lo que voy a hacer es Que en cada video En lugar de mandar saludos Voy a destacar a algunas personas Que me envían un tweet No olvides seguirme en Instagram Y en Twitter Para que así puedas salir en esta sesión En los videos del futuro Ahora sí, adiós